El alcalde Raúl Chíferli Díaz, en su constante preocupación por la educación de Lautaro y dentro del marco de la entrega de mochilas y útiles escolares, también contempló el set para la tercera jornada del Liceo Ema Espinoza Correa. Los jóvenes y adultos que recibieron este beneficio se sienten agradecidos de la preocupación y apoyo para realizar sus actividades educativas. En representación del alcalde, nuestro DAEM, el doctor Juan Sangüesa, destacó la preocupación de la actual administración comunal, donde fueron considerados todos los alumnos de los establecimientos educacionales municipales de Lautaro. De esta forma, cumpliendo con el compromiso de la primera autoridad comunal, se realizó la entrega de mochilas a los alumnos de la tercera jornada del Liceo Politécnico Ema Espinoza Correa. Gracias.